Directamente a tu corazón Sonando, sonando Cara de Bucumbia Un sentimiento Original, original Cántala ella flanco Reconocí Y sin dudarlo Ya sabía que tú eras para mí Miles de cosas En mi pasado Pero mis ojos solo eran para ti ¿Qué voy a hacer? Si no te tengo Sin tus besos Te juro yo no sé vivir Hoy me siento tan solo Fuiste abandonado Ya no sé qué hacer Me hace falta tus besos Tus ojos, tus manos Tu forma de ser Tus besos que me dabas Bajo la luna y las estrellas del cielo Susurrando a lo río Cariñito mío Cuánto te quiero Porque fuiste, eres Y siempre serás Mi más bonita casualidad Hay amor Hay ojitos Somos su grupo amigo Cari Bucumbia Cari Bucumbia Te conocí Y sin dudarlo Ya sabía que tú eras para mí Miles de cosas En mi pasado Pero mis ojos Pero mis ojos solo eran para ti ¿Qué voy a hacer? Si no te tengo Sin tus besos Te juro yo no sé vivir Hoy me siento tan solo Fuiste abandonado Ya no sé qué hacer Me hace falta tus besos Tus ojos, tus manos Tu forma de ser Los besos que me dabas Bajo la luna y las estrellas del cielo Susurrando a lo río Cariñito mío Cuánto te quiero Desde la ciudad de las aguas azules Te encanta y me encanta Tu grupo amigo Cari Bucumbia Con ritmo y sabor Hoy me siento tan solo Fuiste abandonado Ya no sé qué hacer Me hace falta tus besos Tus ojos, tus manos Tu forma de ser Los besos que me dabas Bajo la luna y las estrellas del cielo Susurrando a lo río Cariñito mío Cuánto te quiero Y por qué un minuto sin ti Es un año menos tu vida Para mí, mi amor Suave, suave, suavecito Y nos vamos Pero volveremos Cali Bucumbia Murió Ah! Gracias por ver el video.